¿Qué es la ley de la situación económica? ¿Qué es la ley de la situación económica? El desafío nuestro acá es hacer un sistema que no sólo se ocupe de la coyuntura muy compleja, sino que pueda durar a lo largo de los años y que en definitiva lo que termine generando es un mejor y mayor acceso a la vivienda. Y para eso tenemos que tener un equilibrio muy fino entre los derechos de los inquilinos, pero también los derechos del locador, porque si no lo que termina pasando es que el locador no termina alquilando la vivienda. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que buscar hoy. Recién hablando con la diputada Camaño, decíamos, cuando es una ley que no sale alguien del todo conforme, es que estamos haciendo una ley correcta, una ley que termine generando un equilibrio. Y en ese sentido es que nosotros destacamos que haya alguna previsibilidad en materia de cómo se ajustan los alquileres. Les voy a contar alguna experiencia personal que yo tengo también con esto. Bueno, ha pasado casos, me han pasado casos donde un alquiler se fue ajustando mucho más alto de lo que fue la inflación y años donde el alquiler se ajustaba mucho más bajo que la inflación, o que el mismo la evolución del salario. Cuando cambia el contrato, los saltos son muy grandes y le generan un perjuicio muy grande a la familia, porque de pronto pasan de un alquiler, supongamos de 10.000 pesos, a un alquiler de 18.000 pesos. Para compensar el desfasaje que tuvieron anteriormente. O en casos donde terminaron pagando más de lo que tendrían que haber pagado, con lo cual es bueno tener una previsibilidad en el sistema de cómo se van a ajustar los alquileres. Dicho esto, nosotros oportunamente vamos a hacer algunas intervenciones y sugerencias y modificaciones, porque hay casos donde hay que dejar alguna libertad en los acuerdos privados que se puedan hacer. Como está redactada la ley, por ejemplo, dice que se actualizan automáticamente por salario e inflación, rete e inflación. Y si se quiere ajustar por menos, porque tiene un valor de un alquiler distinto, o porque tiene alguna particularidad que entre privados se quiera acordar. Entonces, son pequeñas modificaciones, pero que habla de la libertad. Lo mismo tiene que ver con un alquiler, por ejemplo, que se fije en dólares, o alquileres temporarios, no los que deja fuera la ley, sino alquileres donde hay que dejar o dar una mayor flexibilidad para que las partes puedan acordar. Creo que lo que tenemos que poner acá son topes, y después dejar alguna libertad. Lo mismo algunas cuestiones que tienen que ver, lo dijo el diputado Brugge muy bien recién, algunas atribuciones que son de las provincias, que la ley debería modificarse para que no avasalle las autonomías provinciales. Algunas cuestiones que tienen que ver con temas de justicia. Hay un artículo, si yo no me equivoco, el 16, si no estoy equivocado, donde habla que para iniciar el juicio, el juzgado le tiene que informar a la AFIP si está registrado el contrato o no. No tiene nada que ver eso. Más vale que queremos que los contratos estén registrados. Pero eso ya hoy es obligatorio. De última, lo que tenemos que hacer es facilitar los mecanismos para que se puedan denunciar los contratos. Para que se puedan regularizar los contratos. Hoy ya es una obligación. Lo que no podemos hacer es condicionar una denuncia judicial, por ejemplo, un desalojo, que en su mes tendríamos que avanzar en que los procesos sean rápidos. No podemos avanzar en cuestiones tributarias de si cumple o no cumple con la AFIP. Que el juzgado después le informe a la AFIP todo lo que sea. Pero que sea en este caso, en acuerdos laborales, en juicios de compensaciones. Digo, eso tiene que estar para todos los casos. No podemos avanzar. Hay una cuestión que no es menor, que tiene que ver con las garantías. Acá tampoco, no tenemos que inventar sistemas que después en la práctica se van a violentar o se van a encontrar algún vericueto para evitar lo que dice el artículo. Por ejemplo, si viene alguien, le va a alguien a un locador y le dice, te voy a dar una garantía fianza o una garantía con recibos de sueldo. El locador si no le gustó va a encontrar cualquier excusa para no firmar el contrato. Lo que tenemos que ampliar son las opciones de garantía y después que de común acuerdo las partes lleguen a cuál es la mejor garantía que pueden dar. Pero cuando ponemos así que va a tener que optar entre las dos garantías, eso en la práctica no va a funcionar. Busquemos mecanismos donde fortalezcamos la calidad de la garantía, permitámosle al inquilino que tenga mejor acceso a las garantías para poder avanzar. Lo mismo pasa cuando uno le pone el tope de la garantía de los cinco alquileres. Mire, de vuelta, un ejemplo muy práctico. Un departamento de Capital Federal, 50, 60 metros cuadrados, puede estar hoy cerca de entre 20 y 25 mil pesos. Eso significa que la garantía total son de 100 mil pesos, más o menos, redondeando. El inquilino se va y dejó el piso destruido, dejó las paredes destruidas. El locatario no le alcanza la garantía para cubrir los gastos de reparación. Entonces, lo que tenemos que hacer es un mecanismo donde haya un equilibrio, donde se eviten los abusos, pero tampoco generar condiciones por las cuales se termine sacando una vivienda de alquiler. El que tiene una vivienda de alquiler posiblemente lo tenga también como una inversión, posiblemente lo tenga como un retiro para cuando se jubile. Entonces, hay que generar un equilibrio entre los dos derechos, dándole una particular atención al cumplimiento de normas y evitar abusos por parte de los locatarios, pero también generando las condiciones para que haya cada vez más ofertas de viviendas en alquiler, que es lo que va a permitir regular mejor el mercado y poder bajar mismo los precios. Estas modificaciones son las que vamos a plantear cuando venga la discusión en particular. Esperemos que podamos incorporar estas modificaciones. Y aprovecho para agradecerlas a todos. Este es el último discurso que doy en la Cámara. Así que les quiero realmente agradecer a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes estos años y esperemos que sigamos trabajando en pos de la Argentina mejor. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.